No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con sus jugadas Ahí se apuesta la vida Y se le respira el que gana Ay Emilio Guanajuato La vida no vale nada Especialmente para la gente bonita de Guanajuato Consuelo de los que sufren Y ahora es luna y de la Génita El Cristo de su montaña El cerro del jubilete Camino de Guanajuato Que pasas por tanto suelo No pases por Salamanca Y ahí me iré el recorrido Vete rodeando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás las lomitas Se ven dolores y la lego Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Ahí quedo complacida por ahí Esa canción que llevo por nombre Camino de Guanajuato Se llama, se llama El dorado con bares Dice De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Se quedó aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Destoré tenía buena escuadra Varios nervios de Kentucky Pero no vendió al dorado De todos fue la suerte Lo se vio como un cabrezo Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por un kilo de billetes Con el dorado ganaron Saludados a la raza de Chihuahua Compadre El gran sal Era la meta Pero les faltó dinero Y eso que el contacto compadre Resultó chapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Pero resultó una cuña Por una bestia muy fina Fue la ley de Inglaterra Como seis de veras fina Ella sí aceptó la apuesta En carreras clandestinas Y a un cóndor Mundo a la dama Al dorado Soy guerrero Dos diablos de los carriles Con azufre del infierno Llegó el dorado adelante Siempre llegaba primero Pero la dama por par Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por un compañero Y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Para la gente de Chihuahua y Durango Compadre Se llaman los ojos negros Nunca engañen Le dicen el manco Y báilele bonito Y báilele bonito Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen Y te dicen Que han de amar Y yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Y me dieron Sus promesas De verdad Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Insisten En olvidar Y de su broma De él Fue el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Música Música Esa raza de Chihuahua bonito Esa raza de Durango compadre Guerrero compadre Báilele bonito Saludazos a la familia Campos Que anda esta noche Por aquí De manteles largos Compadre Música Tú bien sabes Que te quiero Mi piecita Música No me niegues Tu cariño Y tu mirar Música En mi pecho Guardo siempre De cariño Música Que dejarte De querer Es por Demás Música Cada día Que va a pasar Estoy sufriendo Música Y si pienso En olvidar Y te sufro Música Música Tengo el alma Dolorida Ya no puedo Sufrir Música Música Ahí quedó bonito Música Decían que cargaba El diablo Me dirás No carga Nada Música Lo que carga En su cintura Era una Pístula Escuadra Música Y Juan Marta Era querido Seguido Por el gobierno Música Música Los rurales Le tenía Como si Fuera veneno Música Robaba Y mataba Gente Porque así Se divertía Música Su cabeza Tenía Precio Quince mil Besos Valía Música Y se llama Domingo Corrales Comparito Otra raza Que le gustan Las norteñitas Los corriditos Bonitos Se llama Comparé Dice Domingo Corrales Andaba Andaba caballo Cuidando Sus propiedades Música Era hombre ranchero De mucho dinero Y aquellos hombres cabales Música Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas Y muchas piedras Y muchas piedras De riego Música Por eso En las tardes Cuando él se paseaba Se perdían Sus terrenos Música Pero las mujeres Música Fueron su desgracia Música ¿Quién iba a pensar en lo que en una aventura? Domingo Corrales La vida perdiera Música Uy no más Comparito Bonito Comparito Música Te escribí una carta Y no me contestaste Música Y a buscar en él Ya cambiaste Diré Sucio Como de algunas cosas Que reclamar este Música Me obligaste A que te cante esta canción Música Dejé mi casa Por vivir feliz Por ti Música Y me pagaste Como algunos Pagan mal Por tu culpa Estoy viviendo Un día Ahora vivo Música Y a esta vida No me puedo acostumbrar Música Así se ve La bonita Sus amigos De los Amaya Música Música A veces Yo no muy cerca De las botellas Música Especialmente Cuando me acuerdo De ti Música Si amanece No se miran Las estrellas Música Se oscurece Y nunca brillan Para mí Música Una radiola Y dos amigas Me acompañan Música Mi casa nueva Muy distinta A las demás Música Tiene un letrero De colores La vidriera Música Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar Música 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 Un placido Comparito Por ahí En las roditas Viejitas Pero bonitas Vámonos Para toda la raza Bonita Se llama Se llama Abrazado De un poste Compar Avientese Bonito Mi compa Dice Vámonos Dice Me dejaste Abrazado De un poste Esperándote Y nunca Llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Que en recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina A tomar Me metí en una cantina Música Me senté Y le pedí Y le pedí al cantinero Una copa Y después La botella Junto a mí Y a mí Un compañero Que muy triste Me dijo Su pena Que también Se quedó En una esquina Y a la cita Tampoco fue Música Comenzado Le dije Tu nombre Dirección Y la casa En que vive Un cigarro Me pidió A qué nombre Cantinero Otra copa No sirve Y ahora sigas Me dijo Llorando Ella misma Que estuve Esperando Abrazado De un poste En la voz De mi Carnalito Alfredo Amaya Comenzamos Le dije Tu nombre Dirección Y la casa En que vive Un cigarro Me pidió Aquel hombre Cantinero Otra copa No sirve Y a los días Me digo Llorando Es la vida Que estuve Esperando Ahí quedó Compadre Complacido Al señorón Que nos pidió Una canción De esas Como para tomarse Una cerveza Bien helada Compadre Complacido Se vale bailar Mi compa Oscarito O se vale bailar Con eso que dice Y nombre Ja, ja Oye Soy reina de mi vida, mira yo te quiero a ti Soy reina de mi vida, mira yo te quiero a ti Con tu vestidito rojo, cuando yo te conocí Con tu vestidito rojo, cuando yo te conocí Yo recuerdo aquella fecha, que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha, que jamás olvidaré Ese 28 de julio, que siempre recordaré Ese 28 de julio, que siempre recordaré Y nos vamos bailando, al ritmo de los Amaya mamacita Oye reina de mi vida, mira yo te quiero a ti Oye reina de mi vida, mira yo te quiero a ti Con tu vestidito rojo, cuando yo te conocí Con tu vestidito rojo, cuando yo te conocí Con tu vestidito rojo, cuando yo te conocí Ahí quedó bonito, ahí quedó bonito compadre Se llama la Reinalda, pa' que la baile y pa' que la goce Todas las chicas guapas de minifalda dice Ahora sí se volaron las barras, con esa moda de la minifalda No deja nada a la imaginación, pues si se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda Y ella también usa su minifalda Y cuando pasa con padre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda Y le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se siente Como un helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa con padre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda Y le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda ¡Vámonos, Jumbo! ¡Vámonos, Jumbo! Pa' la raza bonita, échale por ahí mi compa Alfredito, mi compa Brian, se vale a bailar y se vale a gozar Ya se reventó el colombio donde ella se columpiaba Ya se reventó el colombio donde ella amaba Reduido pa' mi don amigo, estás en casa la vida Lo vivo siempre es mi piel, arreglándose el peinamino Llegándose pa' mi don amigo, lo corto de Churume El que no era enamorado y no tiene que casar Que le echen los mal de diego, como perro remojado Y un delimido pa' mi don amigo, no se se reventó la vida Componimos el descibido, arreglándose el peinamino Y un delimido pa' mi don amigo, lo corto de Churume Ya me voy para mi tierra, a la raza bella, a la mezcla O me atrope de las reñas, el delimido pa' mi don amigo Y un delimido pa' mi don amigo, estás en casa la vida Componimos el descibido, arreglándose el peinamino Y un delimido pa' mi don amigo, lo corto de Churume El que no era enamorado y no tiene que casar Que le echen los mal de diego, como perro remojado Y un delimido pa' mi don amigo, no se se reventó la vida Componimos el descibido, arreglándose el peinamino Y un delimido pa' mi don amigo, lo corto de Churume ¡Vamos a su espalda! ¡Vamos a su espalda! ¡Vamos a su espalda! Y así baila mi raza de Guanajuato, compadre ¡Hey! ¡Vamos a su espalda! ¡Vamos a su espalda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!